Yo ando como se me da la gana Ya no cambio para nada Yo ando como se me da la gana Ya no cambio para nada Ay Dios mío me he metido en tantos días Soy un pecador y merezco tus castigos Sigo siendo el mismo pinche huerco terco de este pinche barrio Simón a huevo a huevo mi hermano sigo en la loquera Y así seguiré Simón hasta que muera Cuando me muera no me llevaré nada Solo un puño de tierra carnal Ya bien lo decía en su rolita el charro Antonio Aguilar Para el cielo no voy sin Shadow Boy Para el infierno pues me voy Para ya total estar ahí yo quiero Porque en el cielo no habrá loquera Tampoco habrá cerveza El cerebro se estresa si no tiene nada de eso O al menos el mío está acostumbrado a consumir puro mugrero Y ya no encuentro cura para esta enfermedad La droga me tiene enganchado y no me deja escapar ¿A qué pues? Pues ni hablar si me llegan a internar No me quiero ni acordar Demoníacos locos por fin se ha llegado la hora Siempre vienen al tiro torciendo las hañas por si llega la voladora Clávate las mulas ya vienen llegando los putos me quieren joder Árboles de hacerlas que rifan cabrones a nadie pueden detener Ya sabes como corre el agua baboso En el barrio no caben los faras mayosos De ese cuenta loco la muerte el destino Sigo de bandido sin miedo al camino Póngase bien trucha La frase del gueto tu calla ya escucha Tu no sabes nada nunca la traición Me declaro inocente hasta no ver la acción Vámonos sonando quien lo diría El fan de tu ruca me convertiría La clica y familia nunca cambiaría Fumándome un gallo todo es alegría Una más pa'l barrio la vida es un riesgo prendido camino Con estilo fino música lo que era la calle con vino Bacha que llegó el que te empacha Entre santa bacha que fumo la mente se relaja Baca no le ha vuelo pa' la hilacha Familia de locos presente Arbolacra va para siempre Barrio lacra y delincuente Yo ando como se me da la gana Conciente yo sé que te toco es quitar tu bocana Ya no cambio para nada Para que lo llevo la vida lo que a mi me agrada Baca no como se me da la gana Conciente yo sé que te toco es quitar tu bocana Ya no cambio para nada Para que lo llevo la vida lo que a mi me agrada No me agrada No me agrada